Segundo turno, en el mismo mundialista mendocino se enfrentaban Perú y Paraguay. Los guaraníes que venían de vencer justamente a Chile. Perú había caído en la primera fecha frente a Uruguay. Miller Marejo, mala salida de Ángelo Campos, cabezazo de González en la línea. Salvaba Cartagena, Marcos Ortiz, no se ponían de acuerdo. Casi nos regalan un blooper que iba directo al no top ten, pero bueno, los muchachos se ingeniaron para evitar que Brian Montenegro, que se arregla mía, pudiera definir. Miller Marejo, mal, cierre otra vez de la defensa, incaica, rebote, Berlí González. Y Ángelo Campos se estira para evitar la caída de su arco. Primer ataque en serio de Perú, tiro libre de Cristian Benavente. Edison Flores cabecea el centro del área, otro cabezazo. Miguel Araujo, en la ley guaraní, ganaban los cintas. Sí, así se adelantaba Perú con el primer tanto en este torneo para el defensor de Sport Huancayo. Partido 1 a 0. Era sorpresa en el complemento, Edwin Gómez. Va a levantar, cabezazo de Iván Bulos, travesaño. Y con mucho susto atrapa a Diego Morel, se salvaba a Paraguay. Qué obsesionado, buscaba el empate, tiro libre de Jorge Balbuena. Y en su ley, empató la selección guaraní. Junior Alonso con el anticipo, testazo caño y de adentro. Primer tanto para el defensor de Cerro Porteño en el certamen.